He venido de tierras lejanas a llevar rosas para tu altar Para ti, mi señora del cielo, para el mundo a mi vuelta Con la sisma del testifico Que a buen Diego le dice a Jehová Y tu rostro, mi señora divina Guadalupe, madre de Dios Aquí estoy, mi gente, guadalupe De los envelar, allá voy A pedir por los seres que lloran Por la fe, la humildad y el amor Aquí estoy, mi señora del cielo A mirar de tus ojos la luz Y mirarlo Y mirarlo De los que nos sirve Guadalupe, madre de Dios Hasta hoy A pedir por los seres que lloran Por la fe, la humildad y el amor Hasta hoy Mi señora del cielo A brillar de tus ojos la luz Y mirarlo Y mirarlo De los que te vi Guadalupe, madre de Dios Aquí estoy Aquí estoy